Hoy, chicos, volvemos a los sobresalientes en nivel de monstruosidad, porque ni más ni menos tenemos una traición desde el círculo más cercano del señor Juan Faro, conocido como el Robanovias. He tenido un robo interno. También tenemos a Víctor Valdivias, que ha explotado sin ningún tipo de control ante el intento de censura de Joan Pradels, el frágil. Pero antes de comenzar... ¡Actívense, chicos! ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro. ¡Actuus! Damas y caballeros, bienaventurados a todos aquellos que hayan entrado a este buen vídeo, porque ni más ni menos estás en la misa del Padre Zorro. Una misa que, como puedes comprobar, no descansa ni en Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos activadísimos. Bien, chicos, comenzamos con los entrantes. El primero, demasiado monstruoso. ¿Por qué? Porque ha sido un hurto. Alguien ha robado al Robanovias. A ver, que me estáis preguntando a Full. No le ha pasado nada a los coches, ni a nosotros, ni nada. Simplemente he tenido un robo interno, vamos, de mi propia gente. Juan Faro, conocido como el Robanovias, una persona que es muy exitosa dentro de la comunidad fitness, que tiene dinero así como para tirarte en el pecho y hundírtelo, pues ha sufrido un robo, una traición desde lo más profundo de sus entrañas, de alguien de su círculo más cercano, de alguien de confianza. Que te roben está mal, pero que te robe alguien en quien confías es claramente un Judas. Y quiero aclararlo todo. Por eso van a coger huellas y demás. El robo ha sido bastante grande. Bastante, bastante grande. Y ha sido de gente de mi entorno, nada de historión, ni nada de mi entorno. Por eso me toca los huevos. Por lo que cuentan historias, la policía se presentó en su casa para coger huellas. Él quiere llevar esto al final, quiere pillar a esa persona, a ese Judas, para exponerle en redes sociales. Eso sí, no sin antes dar la opción de devuélveme todo lo adquirido ilegalmente y no te expongo, pero te destierro. Y lo voy a decir por aquí, ¿vale? Porque el que fue me sigue 100%. O la que fue me sigue 100%. Si lo devuelve, aquí hemos terminado y ya está. No voy a decir nada. Si la trinco, lo trinco, lo voy a colgar todo. Para que se haga público de lo que ha hecho. Así que, juguemos. Pero si lo trinco, lo voy a colgar todo. Si se devuelve, aquí hemos terminado y ya está. Él señala que los coches están bien porque todos sabemos que tiene una flota de vehículos muy prestigiosa, pero que aunque no hayan sido los coches, lo robado es de alto valor. No le ha pasado nada a los coches, ni a nosotros, ni nada. El robo ha sido bastante grande. No se ha concretado exactamente el qué, pero de mucho dinero, mucho money. El robo ha sido bastante grande. Esto que voy a señalar, chicos, es muy triste, pero es muy real. A más alto llegues en esta vida, más dudas vas a tener sobre tu círculo cercano. Siempre vas a tener el ronrón en la cabeza de ¿se acercan por lo que soy o por quién soy? Por el estatus que tengo en redes sociales o en la vida en general. Y ha sido de gente de mi entorno, nada de historial ni nada, de mi entorno. Por eso me toca los huevos. Tener éxito en la vida te trae nuevos problemas y uno de ellos es este, que nunca sabrás por qué te quieren, si por ti o por quién eres. Esta semana hemos visto a los dos culturetas de moda de nuestra querida comunidad fitness bastante juntitos aprovechando para la creación de contenido. La más brillante estrella es la que veo yo en ti. Ha sido eso, no para. Se sacaron tremendo entreno de espalda, un machaque eso bestial y visitaron al Emilios. ¿Sabéis quién es el Emilios? Recientemente hemos hecho una misa hablando de él. Buenas noches. Es un promotor de la NPC que, bueno, ha sacado la rama para los naturales y se desató el caos. Que a partir del próximo año tendremos los primeros campeonatos naturales. Pues ahora Emilios ha metido un poquito el hocico en la nueva gallina de los huevos de oro, que es Amdoni. ¿Me parece mal? No. Me parece, pues, capitalismo, me parece visión empresarial. Amdoni está subiendo como la espuma y ha dicho, Emilios, tengo a Joan, que es Messi, y ahora viene a Amdoni, que es el bicho. Quiere tener algo así como a Messi y al bicho bien cerquita. ¿Por qué? Porque dan dinero. Buenas noches. La cosa es que Amdonio y Joan grabaron un reel bastante sibilino, bastante premeditado, con muy buenas intenciones. Entonces, vegano, ¿no? Sí, sí. Nací en Las Vegas hace 16 años. ¡Eh, tú! No siras a la resistencia, ¿eh? Pero no me aguantas ni un asalto, querida. ¿Cuándo y donde quieras? Velada del año 4. Ibai, haz lo posible. Intenciones que salen de la órbita fitness, porque ni más ni menos es un reel donde hacen como una especie de cara a cara, un poco así de show, de espectáculo, y luego un llamamiento a Ibai. Para el que viva en Narnie y no lo conozca, Ibai tiene la velada del año que básicamente se cogen a youtubers célebres y se enfrenta, pues, a hostias en combates de boxeo. Ibai, haz lo posible. Entonces, este reel es un llamamiento a la puerta, es un poco, pongo así el culete como un buen cervatillo para, pues, para llamar la atención de Ibai. ¿Lo respetamos? Obviamente que sí, porque si estos dos se pegan en la velada, bueno, sacamos 37 reacciones. Venir a por mí. ¿Quién ganaría en caso de un enfrentamiento físico a cuerpo descubierto entre estos dos mastodontes? Teniendo en cuenta que el boxeo es bastante cardiovascular, yo apostaría por Andonio. Realmente, Joan Pradels está capacitado para perderse en rival. O sea, Joan Pradels le pones a saltar a comba, le pones a dar un poco al saco, le pones a hacer un poco de sombra y, francamente, gana el ejercicio. Joan Pradels tiene menos autonomía que un Ferrari. Vas de gasolinera en gasolinera. Este chico, a nivel cardiovascular, yo no sé si sabe bien dónde se está metiendo, ¿eh? Venir a por mí. Lejos de acabar aquí las noticias en torno a estos dos guduretas de nuestra querida comunidad business, la revista Men's Hell, una revista que yo respetaba mucho hasta hace poco, no ha hecho más que sacar noticias de ellos. Una noticia en conjunto, donde salen ellos dos en la misma noticia, y luego una noticia sobre Andoni. La revista Men's Hell tirando de youtubers para poder crear contenido. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Y luego critican al rey zorro, al legítimo rey zorro que inventó las misas. La misa. Zorrete, si algún día tienes la opción de atracar a una dulce anciana de 85 años o a Jordi Benjure, atraca a Jordi Benjure, porque la vieja te coge. Me roban. Diene un ladrón y me roba. La vieja te engancha, pero Jordi Benjure no te coge ni de coña. Esta semana subió un vídeo enseñando que sí, que los guduretas están muy fuertes, muy hinchados, pero no les hagas correr, porque su capacidad, su autonomía es de 25 metros. A partir de los 25 metros, un niño de 4 años, la adelanta. Esta semana Andoni ha demostrado ser mortal, terrenal. Semanas atrás había un debate encarnizado en torno a su físico, en torno a su presunta naturalidad. Y esta semana ha subido un vídeo donde opinión personal se le ve muy terrenal. Obviamente tiene un físico espectacular, tiene unos brazos como estacas, unos brazos como mazorcas, unos brazos como unas buenas bombonas, pero el resto del cuerpo se le ve muy terrenal. De hecho, las piernas en concreto se le ven muy terrenales, unas piernas que difieren mucho de un samurái de la aguja. Yo esta semana he visto un físico muy sanote, con muy buen aspecto. Pero claro, si tú quieres pensar mal, pues lo que viene diciendo la gente, que es que ha cortado ahora, ha cortado chuches, ha cortado el grifo. Yo lo he dicho un montón de veces, chicos, e insisto, en las redes sociales, los vídeos, las fotos, están muy lejos de la realidad. Y muchas veces pasa que te hacen un vídeo raw, una foto raw, y tú ves cosas que dices tú, capa chao. E insisto, es un físico espectacular, pero un físico que se ve muy sanote, con unas piernas que difieren mucho de las piernas que se esperarían de un samurái de la aguja. Ahem, Baterzorro, ¿entonces opinas que Andoni es natural? No. Bueno, chicos, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Bueno, chicos, despegamos. Básicamente, la perlita más monstruosa de esta corona de no pelos es que Víctor Valdivias ha explotado contra la fragilidad de Joan Pradez. Semanas atrás, Joan Pradez tuvo un comunicado donde dejó claro que él no quería ser nombrado, ni para bien, ni para mal, en este canal. ¿Se han cumplido sus peticiones? ¿Esas negociaciones con terroristas? No, no se han cumplido. ¿Se van a cumplir? No. ¿Ve? Esto ocurrió hace poco, de hecho hubo una página de Instagram que sacó un meme bastante sabroso, donde básicamente le pedía a Joan que apagase el internet y que, bueno, que se calmase un poco. Pero esto lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, desde que Joan Pradez empezó a despegar en modo cohete, él ya venía soltando un poquito este tipo de comentarios, ¿no? Estas peticiones viciosas, pero aquí no se negocia con terroristas. La dictadura le salió un poco mal en redes sociales, la gente explotó un poco, y señaló que quién es este tío y de qué va. Mucha gente señaló que se lo tiene muy subido y que actúa muchas veces como un niño consentido. Que quién se piensa que es y que esto forma parte de este oficio, de ser youtuber. Francamente, ¿qué opino yo? Francamente opino que Joan ya va a optar por la opción que le recomendé yo, que es la de aislarse, la de pasar olímpicamente de todo. Él quiso hacer un golpe de estado y salió bastante mal. La cosa es que esta semana me han pasado un vídeo de TikTok donde sale Valdivias visiblemente molesto. Si él no quiere que yo reaccione, no voy a ser yo tonto, porque es una realidad. La exposición que yo le doy a Joan con cada vídeo que hago es cinco veces mayor que la que él tiene, ¿sabes? Señalando que si él no quiere que reaccione, tampoco va a ser gilipollas porque Víctor Valdivias considera... Digo Valdivias a breve, ¿eh? Esta vez no me equivoco. Señala que si encima no quiere que se reaccione a él, él no va a ser gilipollas y le va a dar, pues bueno, visibilidad o publicidad. Entonces, tampoco voy a ser gilipollas. Estima que te estoy haciendo un favor. Y me dices que no reaccione, pues tampoco voy a estar haciendo, ¿sabes? Lo comenta como, tampoco le voy a hacer el favor. Aquí no estoy de acuerdo del todo, porque básicamente para que a ti te hagan un favor tú tienes que pedir algo. Aunque tú objetivamente consideres que es algo positivo para la otra persona, si la otra persona te pide que no lo hagas, obviamente esto está bastante lejos de ser un favor. Si la otra persona no quiere, tú no le estás haciendo ningún favor, aunque tú consideres que es positivo para ella. Es como si te digo yo, bella dama, ponte aquí, desnudita en esta cama. Que te voy a hacer un masaje. Yo pensaré que hacerte un masaje es hacerte un favor, pero si a ti no te apetece que te toque, aunque sea un masaje que te vaya a arreglar todos los chakras, tú no lo vas a considerar un favor. Vas a pensar que soy un poco cerdo. Soy papacerdo, papazorro y cerdo. Se entiende el ejemplo, ¿no? Entonces, lo puedas entender más o menos, si Joan Prades no quiere reacciones, obviamente no le haces un favor. ¿Por qué considera Víctor Valdivias que es un favor? Básicamente porque le da visibilidad, porque es un escaparate muy grande. Víctor Valdivia, día de hoy, es el número uno en la comunidad fitness, tiene muchísimas visitas y esto es cierto, sí, en parte. Cuando yo al empezar un culturismo, si no le llego a dar el empuje que yo le di al principio, a lo mejor muchas cosas no hubieran sido así, no le puedo salir tan rápido. Sus reacciones dan visibilidad, pero yo creo que Víctor Valdivia se ha flipado un poquito, se le ha calentado un poco la tostada. Porque las reacciones dan visibilidad, pero luego a efectos prácticos esto no se traduce en ningún cambio significativo. Pero la gente se piensa que te dan visibilidad en un vídeo de 300.000 visitas y te cambia la vida. Y esto no es cierto. ¿Que algo ayudará? Obviamente sí, pero mucho menos de lo que la gente cree. Y os voy a poner unos ejemplos guapos. Recientemente el señor Iron ha estado dándole caña a los shorts y ha conseguido tener un shorts de 3 millones de visitas. Un millón de visitas. ¿Qué es lo que ocurre con estos shorts? Que digamos que tú llegas a muchísima gente y muchas personas se suscriben por culpa de ese shorts, pero curiosamente luego esto no se traduce en un aumento de visitas en los vídeos. Su canal se ha hinchado de seguidores, pero si te vas a los vídeos, sus visitas siguen siendo similares. 5.000, 4.000, 6.000, 12.000, 6.000, 10.000, 5.000, 5.000. Entonces, si esta gran visibilidad y este gran crecimiento en número de seguidores luego no se traduce en más visitas, imagínate cuando reaccionan a tus vídeos. Esto también se aplica a vídeos virales. Puedes tener un vídeo viral en el canal que te va a inflar el canal de seguidores, pero luego la media de tus visitas no va a tener un cambio significativo. Por eso es muy importante el crecimiento orgánico pasito a pasito e ir despacio. Mucha gente le está dando mucha caña a los shorts porque se crece mucho, porque la capacidad de viralización que tienen los shorts es algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero yo francamente lo veo un poco como inflar tu ego, inflar tus números, tus seguidores, pero luego esto no se traduce en más visitas ni más dinero, porque los shorts se pagan muy mal. Luego si nos vamos al vídeo de la resistencia, ¿vale? Joan cuando estuvo en la resistencia, pues bueno, tuvo una visibilidad, un escaparate de casi dos millones de personas, ¿no? De visitas, hace dos meses. Esto debería ser un cambio significativo en el canal de Joan, ¿no? Un escaparate tan grande, la resistencia, algo tan prestigioso, pues vamos a verlo. Estas son las visitas que tenía Joan antes de su aparición en la resistencia. 154, 65, 139, 75, 119, 107, ¿vale? Antes de la resistencia. Participa en la resistencia y después de la resistencia, ¿qué tenemos? 97, 89, 154, pero también colabora con gente que es muy conocida, que es Ojeda, Nirojeda. Por ejemplo, estos tres, 75, 77, 87. Tres vídeos normalitos, después de la resistencia. ¿Veis que aquí hay un cambio significativo con los vídeos de antes de la resistencia? No hay ningún cambio significativo. Entonces, si ni siquiera el crecimiento de tu canal mediante search o vídeos virales luego se traduce en más visitas de media, si tampoco sale en la resistencia, se traduce después en más visitas de media, imagínate las reacciones. Cuando Joan empezó en culturismo, si no le llegó a dar el empujo que yo le di al principio. ¿Por qué os cuento esto? Para que Víctor se calme un poco. ¿Su visibilidad es interesante? Sí. ¿Ayuda? Sí. Pero muchísimo menos de lo que nos creemos. Y Víctor se le calienta un poco la tostada y a poco más Joan es una creación de él. Que si no fuera por Víctor, Víctor es como todopoderoso, es un dios y ha creado a Joan. Le ha puesto ahí en la faz de la tierra. A poco más es su padre. Para mí se ha venido bastante arriba. Ya sabéis que últimamente tengo muchas diferencias con Joan Prader, pero las cosas hay que decirlas como son. Joan Prader, sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de ayuda, habría llegado a donde está por méritos propios. ¿Que le puedes acelerar un poco el proceso? Sí, pero es que la ayuda es muy pequeñita y esto hay que dejarlo bien claro. Por eso sabéis que a mí me encanta el tema de las redes sociales y esto es algo que yo lo tengo todo jipeado. Y bueno chicos, hasta aquí la misa del Pater Zorro. Cortita, sí, pero hasta adentro. Como a ti te gusta, zorrita. Chicos, estamos en Semana Santa y también merezco un poco aquí de descanso. Igualmente empezaremos la semana, que ya tengo un vídeo preparado para el martes bastante sabrosón. Chicos, muchas gracias por amar. Que no querer amar al legítimo Pater Zorro. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Guapos!